Hola familia de Actualidad del Guineo Mundo, bienvenido una vez más a nuestro programa denominado Actualidad Deportiva Nacional. Esta Actualidad Deportiva Nacional nos llevará a las diferentes noticias deportivas nacionales e internacionales del panorama futbolístico ecuatorguineano y sin más preámbulos comencemos. Nosotros como una de las plataformas madres del deporte ecuatorguineano siempre tenemos un deber y un mensaje que difundir a todos los mandatarios y a todos los dirigentes de nuestro deporte. Señores, nosotros estamos aquí para difundir información y acerca de vuestras actividades, pero también tenemos el deber de criticarles si es merecer. No sabemos ni entendemos cómo es que las federaciones no están haciendo su trabajo cuando tienen todos los mecanismos, tienen todo el material para hacer las cosas bien. Ya en su día lo criticó el seleccionador nacional Juan Michá que la selección no tiene categorías inferiores. Ahora mismo lo estamos viendo con la selección masculina que tampoco hay categorías inferiores. La liga es nefasta, no entendemos por qué de estas malas situaciones y de estas malas maneras de hacer las cosas. Entonces, lo que queremos hacerles es que ustedes se capaciten, que ustedes dentro de las posibilidades que tienen entre mano, hagan las cosas bien. El guineano no quiere otra cosa, el guineano sólo quiere disfrutar de su fútbol porque es el talento que Dios nos dio y a pesar de todo, ustedes como dirigentes y como aquellas personas que están haciendo que nuestro fútbol pueda ser más relevante, pueda ser más visto, ustedes no están haciendo el trabajo por el cual se juraron, se les encomendó para que hagan. No sabemos qué tenemos que hacer, pero tampoco nos vamos a callar en no difundir cuando ustedes no están haciendo su trabajo. Nosotros como plataforma deportiva haremos nuestro trabajo que es difundir cualquier mal porvenir que vaya en contra de nuestro deporte. Tanto que ustedes como propietarios de algunos equipos como dirigentes de nuestras federaciones, estáis obligados a hacer las cosas bien porque en su día os jurasteis, prometisteis de que vais a hacer las cosas bien por el bien de los futbolistas y como no, por el bien de la nación. Así que señores presidentes, señores directivos, señores dueños de los equipos, prometan a la selección, prometan a los dirigentes y a aquellas personas que quieren ver el fútbol de Guinea triunfar, que se pongan las pilas y que hacer las cosas bien. Porque lo único que quiere el ciudadano ecuatorguiniano es ver de verdad triunfar el fútbol de Guinea ecuatorial y no contarles historias que a su vez no caben en su mente. El matador como se le apoda en la selección nacional, Iván Salvador Edu, acaba de desvincularse con el club español Fuenlabrada. Iván Salvador Edu, ahora mismo será jugador del Ceuta de primera ref. Hoy me despido de todos vosotros, falabraños. Han sido cuatro años en los que me he sentido como en casa. Cuando llegué como el primer fichaje tras el histórico ascenso a segunda división, ya sentí el cariño de una ciudad con la que comparto unos valores de humildad y sacrificio. He defendido siempre con orgullo el escudo de un equipo que desde el primer día sentí como una parte más de mí. Aquí ha nacido mi hija, he hecho amigos y en el día a día me he sentido como uno más de vosotros. No dudéis que esto no es una despedida, sino una hasta pronto. Fuenlabrada, siempre formará parte de mi corazón. Gracias por todo, nos volveremos a ver. El delantero ecuatoguiniano Salomón Obama se ha decantado otra vez más por el juez Santa Coloma, un equipo que ya había jugado hace años atrás y donde lo ha podido dejar en una exclusiva nuestra compañera Lucio Chaga. Hola a todos, soy Lucio Chaga y en este vídeo os traigo una exclusiva sobre Salomón Obama. Y es que el jugador ecuatoguiniano pone cien a su aventura con el étnico Atlas, tras completar una temporada logrando el ascenso en la primera división chipriota. Y es que, según fuentes muy cercanas, aseguran que el jugador contaría con varias ocetas tanto dentro como fuera de Europa, pero que éste se decantaría más por uno que procede de uno de sus antiguos clubes en Andorra, el UE Santa Coloma, y por el cual podría llegar a firmar en los próximos días. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Firmarás de nuevo con el UE Santa Coloma o no? Desde luego, nosotros en la actualidad le deseamos toda la suerte. El centrocampista ecuatoguiniano Alex Balboa Bandeira ha decidido volver a renovar con el Alavés. A continuación, escucharemos cómo han sido las palabras de agradecimiento del centrocampista ecuatoguiniano Alex Balboa Bandeira acerca del club que le dio todo. ¿Qué tal, Salviazules? Estoy muy contento de seguir en casa. Aquí he crecido como jugador y como persona. Estoy muy orgulloso de renovar con el Deportivo Alavés. ¡Vamos a ser glorioso! El central ecuatoguiniano que milita en Unión Deportiva Las Palmas, Saúl Cocó, ha iniciado su pretemporada con un nuevo look. Y a continuación les mostraremos cómo ha sido el inicio de la temporada de Saúl Cocó para lo que va a hacer su primer año en Primera División. A pesar de todo, se sigue esperando ofertas súper importantes como ya lo manifestó su presidente Miguel Ángel Ramírez. Si no hay ofertas por encima de los 15 millones o 14 millones, no estarán para escuchar. Si no son 15 millones o 14, Saúl Cocó no se vende. Porque cabe resaltar que Saúl Cocó es uno de los jugadores más importantes del vestuario y no se puede vender a un precio bajo. El internacional y portero que milita en el conjunto de Sidama Dane de Etiopía, Felipe Obono, vuelve a iniciar su segunda edición del torneo de jugadores retirados. Esta semana arrancará su torneo donde se jugará en el campo anexo de Malabo. Si eres un jugador y te gustaría participar en el torneo Felipe Obono, apúntate. Vuelve el fútbol veraniego. Vuelve la segunda edición del torneo de fútbol Felipe Obono 2023. Partido inaugural este 15 de julio. Ven a disfrutar de la adrenalina de los 12 equipos. Egresados desde Abui y Bocuata, Samañana, Real Contenedor, Unión Deportivo GTSA, Egresados de China, Real Potao, Hijos de Bata, Bola Music, Equipo Orojo, Veteranos Generación 80 y Oratorio Maus. Con el alto patrocinio del Ministerio de Sanidad, EGTC Grupo y F.O. Bueno familia, hemos llegado al término final de nuestro programa, pero no queremos irnos sin dar las gracias a todas estas personas que nos siguen, que nos adoran, que nos apoyan de manera incondicional y condicional. Ha estado con ustedes vuestro fiel presentador, Miguel Ejegue, para la plataforma deportiva Actualidad Guinea Mundo. Nos vemos el próximo viernes con más contenido y con más información. Chao, buen fin de semana a todos.